hola familia de la net hoy vamos a hacer un vídeo diferente vamos a empezar jugando jenga mirenlo hasta el final para que vean por qué yo empiezo ah ah i i ah 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 y qué crees que estamos haciendo porque trapa no lo muevas no no pero porque de arriba y tan vivo esto yo lo quito también empieza la boca porra una qué es no ¡Ahora! ¿Está muy fuerte ahí? Sí, está muy fuerte ahí ¿En este, no? Sí, lo sacas así No, no es tanto ¡Ay, puepucha! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, no! ¡No! Mirá, tiene una sola ahí de este lado No, no, se cae Se cae ¡Pues podamos! ¡Ah! ¡Puepucha! 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 ¿Podemos quitarlos de la punta? No los agarres todos, Diego, tú sí eres vivo. No, ya tocó una pieza, la pieza que se toca es la pieza que saca. Cogió la del medio, cogió la del medio. Sí, toca sacarlo. No, pero... No, pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de odontología libre de metal, hablamos del uso de terapias alternativas, hablamos de ser mínimamente invasivos, así como nosotros movemos una ficha de estellenga. También cuando nosotros estamos en boca, estamos atendiendo pacientes, estamos en una estructura tan delicada como la boca, como la cavidad oral, allí podemos producir muchísimos problemas con solamente colocar, digamos, algo que no sea libre de metal o que nosotros no tengamos una buena historia clínica, no miremos antecedentes del paciente, podemos ocasionar un daño en cualquier parte del cuerpo y podemos complicar también, en muchos casos, patologías que ya presenta el paciente. Entonces, es muy importante, es una recomendación. Me preguntan mucho acá cuando ven los gráficos de la comunicación y de por qué los órganos están en ética, por qué los órganos están comunicados con los dientes y los dientes con los órganos. Yo les explico todo esto en la consulta y muchísima gente no sabe, nos siguen preguntando, nos pareció pertinente hacer esta comparación. Espero que ustedes lo hayan podido entender de esta manera y los esperamos en una próxima oportunidad. En conclusión, si movemos mal un diente, podemos ocasionar muchísimos inconvenientes en calidad oral y aumentar patologías en pacientes que ya los presenten. Los esperamos en una próxima oportunidad. Síganos en redes sociales, la campanita y vamos a seguir jugando a que casi siempre gano.